para más. Presenta. Hola, ¿Qué tal? Licenciada Luis Carlos y también a todo el auditorio, me da mucho gusto saludarlos en este martes donde eh la llegada de un sistema frontal va a traer consigo un cambio importante en las condiciones, ya se está incrementando la nubosidad, va a dar como resultado nubosidad densa para el área metropolitana, esperamos lluvia no fuerte, sino lluvia ligera y ocasional que se va a estar registrando en cualquier lapso de la tarde y también por la noche de este martes. La temperatura máxima prácticamente la estamos alcanzando que es de diecinueve grados y posteriormente el termómetro tiende a bajar durante la tarde y noche para estar alcanzando una temperatura mínima de quince grados y por la noche no hay cambio con respecto a las condiciones del tiempo, seguimos hablando de probabilidad de lluvia, nubosidad densa, recuerde que es lluvia ligera y ocasional, si va manejando y está la precipitación, recuerde nada más manejar con precaución, es un pequeño apunte del pronóstico del tiempo, regreso un poquito más adelante, por lo pronto comenzamos, muy buenas tardes.